Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada, que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, traigamos a nuestra mente la palabra de Dios que hoy ha sido proclamada, meditada, orada, contemplada, puesta por obra. Y a la luz de ella, hagamos nuestro examen de conciencia en qué medida vivimos hoy esa palabra del Señor que pudimos poner en práctica del mensaje de la salvación. Sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales, ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu, cuando se recibe con frecuencia, mediante este sacramento, el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo, Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Quienes tienen la Sagrada Escritura se pueden ir a la proclamación de este Salmo. Salmo 87 Oración de un hombre gravemente enfermo Esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de día te pido auxilio, de día te pido auxilio, de día te pido auxilio. Porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí. Me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado, no puedo salir. Y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se alzará las sombras para darte gracias? ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio. De noche, grito en tu presencia. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor, Dios nuestro. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Cántico de Simeón. Cristo, luz de las naciones y gloria de Israel. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Señor, Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo, que reposó en el sepulcro, te pedimos que, al levantarnos mañana, lo imitemos también, resucitando a una vida nueva, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Salve, Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles, salve, Raíz, salve, Puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen Gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega Cristo por nosotros. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz noche, llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice. Dios les bendice. Dios les bendice. Dios les bendice. Dios les bendice.